Si vienen a México, ¿por qué? ¡Esto es para los 10 y 7! Gracias por su apoyo. Están demasiado brutales. Nos vamos a montar en el techo del hotel donde me estoy quedando. Yo vengo de ahí. Estamos a un grado centígrado. El techo es, miren, suena. Es decir, se puede romper en cualquier momento. Nadie sabe que estoy montado acá. Vean, si viene el techo. Es espectacular. Y si se le preguntan, mi nombre, ahí no estás suscrito. Mi nombre es Gino, soy de Venezuela. Y esto es Gmonic TV. Bienvenidos a un nuevo video. Si estás nuevo en este canal, me imagino que te suscribes. Suscríbete aquí abajo en el botón rojo. ¿Y dónde Carrizo estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en México. ¡Olé! Digo, olé es de España, pero igual, olé para ti. ¿Qué vas a estar viendo en estos videos? Bueno, voy a estar mostrándoles lo más que pueda de México. Voy a estar en la ciudad de Tijuana. Estoy ahora en Tecate. Tecate es una de las ciudades mágicas de México. Es mágica porque estamos aquí con Gmonic TV. Y bueno, me acabo de dar cuenta que hay una cámara viéndome de seguridad. Así que yo sigilosamente me voy a meter dentro del cuarto. Sigan viendo este video. Suscríbanse si no forman parte de la familia. Y como verán... No se ve la aspiración. Algo que acaba de destacar. Estamos a un grado centígrado. Y mis pies, miren lo blancos que se pusieron. Porque hace demasiado frío. Y bueno, ya empezó el video. 3, 2, 1, go. Si estés en Tecate o en Tecate. Y no sabes dónde comer. Bueno, el sitio es ideal para comer, señores. Ese es el don de comer. Vamos a ir para que vean cómo se ve el sitio. Miren que la entrada, qué bonita. Súper romántico. El don de comer. Miren, están abiertos de lunes a sábado. De 8 y media a 6 y media p.m. Y domingos de 8 y media a 4 y 5 y media. Ven para que vengas a ver el restaurante. Miren qué bonito. Aquí está la recepcionista. Saluda. Miren qué cool. Sítio súper bonito. La gente saludando. Mira, aquí tienen los menús. Tiene todo de comer. Vamos a meternos. Vamos a meternos. Vamos a ir directo al grano. Vamos a ir a hablar con el chef. ¿Dónde está el chef aquí? ¿Qué tal? Soy yo. Ah, mira, el chef está aquí. Dígame, ¿cómo es que se llama el restaurante donde estamos? El don de comer. El don de comer. El mejor restaurante en Tecate. Yo le digo Tecate, pero en verdad la ciudad que se llama Tecate. Tecate, ajá. Me puedes decir como que los tres... Mira, está sirviendo la comida. Ya, 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 que me distraje. Ajá. Las tres comidas que más las personas comen aquí en Tecate. Bueno, aquí en este restaurante, ahorita en la hora de desayunos, lo que más se vende es el sop ibérico. Sop ibérico. Nueva York. Y los chilaquiles que tenemos aquí. Yo todavía no sé qué son chilaquiles, pero bueno, vamos a ver si les podemos mostrar en un próximo video lo que son los chilaquiles, ¿ok? Y bueno, vengan todos a comer en este sitio, el mejor sitio, de verdad son gente muy genial. Y bueno, gracias por tu tiempo. Claro que sí. Claro, pues, siguen comiendo y vamos todos a comer y me golpeé con la nevera. Ah bueno, los voy a mostrar aquí también por afuera, miren qué bonito. ¿Vieron? Aquí puedes venir con tu novia, con tu esposa, con todos los que tú quieras puedes venir a comer aquí. O sea, te lo recomiendo 100% que tienes que venir a Tecate. Tecate, señores, en el restaurante, el don de comer. Todo el mundo está feliz, la gente está feliz por aquí, todo el mundo está feliz. Nos vamos. Miren esta comida que deliciosa, los huevos country. Y miren esta por aquí. La mía todavía no ha llegado, pero ya van a ver dónde estamos en el don de comer, señores, en Tecate. En Tecate, pero yo le digo Tecate. Y miren esta divinidad, torta de zanahoria. Uff, un regalo de chef para ustedes, para Gmonic TV, para todos. En el don de comer en Tecate. ¿Tecate qué? Tecate. Ok, vamos a elegir esto. ¿Qué es lo que tiene esto? Eso es saladito con chile. Saladito con chile, ok. ¿Esto qué es? Eso es mango natural con chile igual. Mango natural con chile. Esas son bolas de tamarindo con azúcar. Bolas de tamarindo con azúcar. El tamarindo en sí ya es dulce, pero ellos le ponen azúcar también. Ajá. ¿Esto? Es lo mismo, no más que con chile. Lo mismo, pero con chile. O sea, está amarindo con chile. ¿Esto? Es saladito. Saladito. Eso no tiene chile. Ok, vamos a esto. Esos son habas con chile. Habas con chile. Habas. Habas con chile. ¿Esto? Igual. Igual. Esa no tiene chile. Estas son habas sin cáscara. Igual. ¿Esto es? Chaca, chaca está amarindo. Esto es chaca, chaca. Para cuando la mujer necesita chaca, chaca, tú la ves chaca, chaca. Ajá. ¿Esto? Es tamarindo con chile. ¿Esto está amarindo con chile? ¿Esto? Son gomitas de naranja. ¿Esto son gomitas de naranja con...? Las de arriba son de mango. ¿Con chile igual? ¿Esto? No, las de arriba. Es que son de dos. Ah. Ya. Son marcos y los de abajo son naranjas. Jocelyn no quiere salir en el video, pero ahí está Jocelyn. Y bueno, ya compramos una piñata que vamos a utilizar para destrozarla. No sé dónde la voy a destrozar, pero es súper bonita. Es típica de Tijuana. Y también tengo los dulces. Y tenemos estas gomitas de los minos que las vamos a romper también. Bueno, no las vamos a romper, van ahí dentro del estómago. Y bueno, ya ustedes vieron esta tienda porque ya la filmé todo el día ayer. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y la señora le pasé. Así es como hacen las uñas en México. ¿Vieron? Mira, estas uñas son de mentira. No sé, me vieron feo, pero bueno, no importa. Las ollas. Chile puya, Chile de California, Chile morita, Chile pasilla ancho, Chile corita, Pikachu, Chile chino, Chile güey, no ya. O sea, demasiado chiles por todos lados. Si se preguntan dónde estamos, estamos en el mercado, el popo, no sé cómo se dice, creo que se dice así. Pero bueno, van a ver un pocote de cosas que elegimos para probarlas en los videos y bueno, aquí está la gente. Y yo aquí caminando con la cámara en pleno mercado. Mira, la chilindrina. Para que los no sepan, la chilindrina han demandado al chavo muchas veces. Chilindrina, mala chilindrina. Miren cómo venden el arequipa acá. Aquí se llama cajeta. Tú vienes y tú agarras todo el arequipa que quieres. Mira esto. Y bueno, vamos a seguir. Nos estoy golpeando con las piñatas. Como saben, aquí en Tijuana está full de piñatas, señores. Estoy en la avenida Revolución en Tijuana, como verán. En el centro espectacular de Tijuana. Y allá, donde ustedes ven, eso es algo importante. Yo les quiero explicar lo que les voy a mostrar, ya que me podría meter en un gran problema por lo que puedo hacer. Lo que pasa es lo siguiente. En Tijuana, la gente quería tener cebras. En aquel entonces, los únicos animales que se parecían a las cebras eran los burros y los caballos. Entonces, la gente en Tijuana, los tiguanenses, que creo que se dicen así, decidieron marcar a los burros. Es decir, pintar a los burros de blanco y negro para que se parecieran a las cebras. Lo cual, a mí me parece una gran estupidez, porque no estoy de acuerdo con eso. Me parece que ningún burro tiene que pasarse por eso. Porque si a ti no te gusta una mujer como está hecha, tú le dices, vete para el carrizo y ya. Pero aquí en Tijuana decidieron hacer eso. Entonces, yo lo voy a mostrar a ustedes sin arrecharme en frente de la persona. Y le voy a preguntar a él, ¿por qué hacen esto? Ya ustedes saben la historia verdadera. Ahora van a ver qué es lo que la persona de Tijuana, que maltrata al burro, que están a punto de ver, lo hace. Bueno, aquí viene lo que les voy a mostrar. Miren esto que cool. Este señor... ¿Eso es un burro, verdad? Es una burra. No, es un burro. Es una burra. Mira, vea, esto es una burra. Déjame ponerme... A ver, espérame, espérame. Ok. Son cinco pesos. Cinco pesos. Bueno, el señor me está cobrando cinco pesos para grabar a la burra, pero no hay problema. La próxima vez lo verán. Ya ustedes saben la historia de todas formas, pero así es la vida que se puede hacer. Allá está el burro, ¿ven? Les voy a hacer zoom para que lo vean. Y así se ve el burrito. Aquí estamos bailando en Tijuana, señores. Y la gente baila día también. Y seguimos caminando en la calle de Tijuana. Y la gente está comiendo y me está viendo feo. Ey, me la espero. No, no, me está invitando a comer. Yo no voy a comer ahorita. Gracias, señores. A tomar, a tomar. Voy a comer grillo. Yo no tomo, no tomo alcohol. Gracias. Se dice la historia que en Tijuana fue hecho acá la ensalada de César. Yo personalmente no como mucha ensalada porque me gusta comer pollo, atún, salmón, carne, pescado. Pero supuestamente ese fue el sitio donde se inventó la ensalada de César. Aquí en Tijuana, señores. Yo espero que se se enfocó. Miren este perrito que escuché. Gracias. Es increíble. Y la publicidad de Walmart. Walmart, tápalo. Tápalo. Para que nos hagamos publicidad de Walmart. Ahora vamos a comer en Motos Grill. Una comida súper deliciosa. Esa queso de camarón con Marlin. ¿Camarón? ¿Y lo comen? Esa queso de camarón con Marlin. Queso de camarón con Marlin es lo que vamos a comer. ¿Y esto qué es? Esos son camarones. ¿Camarones? Solo vamos a saltearlos. A saltearlos. Miren este. Sin exceso, para que queden completos. Que el camarón quede crujiente todavía, no recogido. Vamos a tratar de que quede crujiente y no cocido, ¿ok? Esta es machaca de Marlin ahumado. Machaca de Marlin ahumado. No sé qué significa la machaca, pero hay que buscarlo en un diccionario. ¿Qué significa machaca? La machaca es la proteína, el pescado en sí, desmenuzado. Ah. Ok, tiene que desmenuzarse y que quede como esponja la proteína, para que a la hora que se hace la machaca, absorba el jugo de los demás ingredientes. O sea, como para que quede jugoso, pues. Exactamente. Ok. Mira, ya ha cambiado de color, rapidísimo. Y la comida aquí es hecha siempre el momento, imagínate. Sí. Momento. Estamos, mira, estamos en un trailer. Dime que cool. Aquí está la gente, saluda. Y bueno, vamos a seguir viendo qué más le vamos a poner. Vamos a hacer una cama de queso. Vamos a hacer una cama de queso, yo nunca he visto eso. Vamos a formar como un tipo omelette, pero en lugar del huevo va a ser el puro queso. El queso. Ok. Agregamos Marlin. Y ya les dio hambre. A mí sí. Estamos aquí en Otos Grill, en Tijuana, específicamente en la Telefónica Gastropark. Y además vamos a formar también un taco. El taco, ese se iba a llevar la clásica tortilla mexicana de maíz, que no puede faltar en casi ningún platillo tradicional mexicano. Sí. O sea, esto es un taco. Este va a ser un taco. La misma costra de queso con la tortillita. Ah. Porque en este primero, la tortilla va a ser el mismo queso. Ah, mira, a ver, qué bonito. Y esto lo vas a meter. Ah, ok. Dentro de la tortilla. Y bueno, ya van a ver cómo va quedando, ahorita van a ver el producto final. Y ya ven los platos cómo quedaron. Camarón con queso y el taco. Estamos en Otos Grill. Y ya, ¿qué les puedo decir? Vengan todos a comer acá y disfruten lo que es la comida mexicana en la Telefónica de Gastropark. El nombre es difícil, pero no hay problema. Vengan y disfruten el taco. Queso y el taco con camarón. Gracias por ustedes, por apoyarme. Díganle chau a todo el mundo por aquí. Están concentrados cocinando porque están ocupados con los clientes. Miren los clientes. Algo interesante que nunca había visto. Este es un sitio que tú puedes subir por una escalera y ves a las personas comiendo. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve. ¿No era? Se ve, vamos a ver. Mira qué genial. Venga, ya están las personas. Y uno camina así nomás allá. No más camina. ¿Ah? Por aquí no me existe ya. ¿Se puede caminar, normal? No, no me da. ¿Seguro? Si me caigo, esto va a quedar grabado en YouTube, así que... Miren las personas allá. Me provoca quitarle la comida a las personas, pero me da pena con ellos, pero bueno. Ok, me da miedo. No sé por qué me da miedo caminar en esta malla, pero bueno. Yo caminé en la cuerda floja. Mira, ahí están la gente. Y aquí la gente empieza a saltar. Y aquí está este chico que está caminando aquí. Y ahí está el resto de las personas comiendo. Y aquí está el resto de las personas. No sé. ¡Ah! ¡Muy a mí! ¡Ah! Ok, no intenten irse a su casa. Pero es un restaurante super cool. Como verán, está la gente comiendo allá abajo. Y bueno, sigan viendo el video y suscríbanse. Gracias por ver el video. Suscríbete y esto fue... ¡GimonyTV Timbuana! ¡Aaah! ¡3, 2, 1! ¡Nos vemos luego! ¡GimonyTV! Gracias por ver el video. Puedes suscribirse aquí o aquí. Hay un montón de videos que puedes ver. ¡Hasta la próxima, chicos! Y esto es GimonyTV.